hola buenas tardes qué tal bienvenidos al museo del holocausto estamos empezando esta transmisión así que vamos a guardar que la gente se vaya sumando contarles un poco que esta es la segunda edición de una de un espacio nuevo de entrevistas y de encuentros para hablar sobre la cultura y el holocausto en este espacio que lo llamamos porque tenemos que hablar y ahí el miércoles pasado tuvimos un encuentro una conversación muy linda y le volvemos a agradecer al escritor alejandro parisi quien compartió su historia y cómo desarrolló tres libros testimoniales sobre las historias de sobrevivientes de la yoa y bueno en unos en unos segunditos más vamos a darle la bienvenida a julieta calletina a ver si ya está para para sumarse que es una actriz fue también co conductora de televisión tuvo sus inicios en el programa perros de la calle junto a andy kuznetsov y a nicolás cayetano que es su hermano y ahí inició una carrera de siete temporadas y luego tuvo un participó como actriz de muchas obras de teatro y ahora vamos a hablar justamente de su faceta como actriz y actoral en su obra ella y yo donde cuenta de una manera muy particular la historia de su abuela ella sobreviviente de la yoa y junto a laura oliva y a todo un equipo han desarrollado una obra muy muy interesante muy recomendable y bueno vamos a buscarla julieta así la invitamos a sumarse a esta conversación por ahora no la encontramos así que bueno les decía ella y yo fue es una obra de teatro dirigida por denis smith y donde también actúan laura oliva francisco prim y martín soler y ahí retoma la historia de su vínculo con su abuela con con ella y sobre eso le vamos a preguntar hoy y aprovecho también para invitarlos a todos los que nos están siguiendo y se van sumando a este encuentro en instagram para poder hacerle preguntas así que ahí está julieta ahí se está sumando hola julie hola bien todo bien por suerte cómo te trata la cuarentena y bien pero con un niño muy pequeño entonces bueno se hace difícil por momentos como muchos nos está pasando pero bueno estamos todos en eso no en adaptarnos todos los días totalmente totalmente nadie nadie se chipió como para algo así así que estamos todos en proceso de readaptación constante exacto y bueno antes de que te sumes ya hice una presentación de un poco de tu historia tus orígenes en el en el programa perros de la calle y y algo de tu desarrollo como actriz como co-conductora en el teatro hiciste el hombre el jefante confesiones de mujeres de 30 historias de una locura ordinaria y otras obras en las que fuiste actriz y también directora y lo que nos trae el encuentro de hoy es tu obra ella y yo que trata de tu relación y tu vínculo con con tu abuela ella sobreviviente de la joa y para arrancar quería retomar un poco el nombre que le dimos a este espacio y preguntarte por qué pensás que tenemos que hablar del holocausto bueno antes de contestarte la pregunta te quería agradecer porque siempre bueno vos en nombre de del museo de la joa y toda la gente que trabaja con vos siempre desde el primer momento me abrieron las puertas me ayudaron con la difusión me ayudaron con todo lo que necesité estuvieron ahí siempre muy pendiente vinieron a ver la obra así que eso siempre siempre se los quiero agradecer y siempre lo tengo muy presente eso por un lado después la pregunta que más veces es muy interesante porque tiene un punto que ver con algo que me es natural no tener que hablar de del holocausto de todo lo que pasó es como si fuese que nací con ese chip porque al tener una abuela que vivió y muchísimos otros familiares no que que pasaron por la segunda guerra mundial es como que en un punto yo me crié con eso y yo me acuerdo que cuando era chica era más una característica sin minimizarlo obviamente pero yo era chica no entendía el significado la dimensión que tenía haber sido sobreviviente de la joa mi abuela tampoco hablaba tanto tenía el número pero no lo mostraba no se hablaba tanto tenía sus amigos sobrevivientes todo su grupo que para mí era gente que hablaba raro porque todos polacos todos se adaptaban al español era como que los amigos de mi abuela los que hablaban raro y con el pasar de los del tiempo de los años con mi crecimiento con mi adultez con la muerte de mi abuela esos fueron fueron siendo pequeños factores que que hicieron que yo me lo tome como como algo personal digamos no como la necesidad de bueno la frase que ya todos conocemos pero el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo claramente claramente es así y yo siempre siempre tuve como ese miedo de que la historia que en libros que de no sé en esas batallas que uno estudia durante la primaria o el secundario y con los años van perdiendo la individualidad que que se merecen va hay anécdotas que van siendo dejadas de lado va perdiendo peso por decirlo de alguna manera y me parece que nosotras generaciones estamos obligados a contar estas historias ya que no queden solo en un libro así que por eso bueno retomando lo del principio gracias a vos por hacernos parte de la obra así que fue un placer acompañarte en todo lo que pudimos y si coincido como generación creo que tenemos una una responsabilidad por eso te pregunto qué es para vos ser nieta de sobrevivientes que cómo cómo construís esa identidad bueno para mí justamente parte de sentir la obligación de difundir lo que pasó de ser lo más activa posible de recordar la ella recordar a su familia de documentar me de juntarme de hablarla bueno después vamos a hablar de mi obra de teatro no pero digamos particularmente yo tengo todo el tiempo mismo este sillón por ejemplo es el sillón de mi abuela y tengo todos los muebles de ella y la vajilla entonces va siendo parte del día a día todo el tiempo está todo el tiempo presente te acordás el momento o la etapa de tu vida en la que dijiste tengo que hacer una obra con la historia de mi abuela te acordás cómo fue ese proceso bueno en realidad como todo proceso perdón de fondo está mi hijo no está muy bien perdón bueno como todo proceso lleva su tiempo y uno hace tal vez una investigación y planta una semilla y queda y tarda un tiempo en crecer y después se cruza con otra semilla tenemos un proceso largo sí me acuerdo cuando dije bueno ya tengo varias semillas plantadas quiero ir para adelante con esto que en realidad en un principio no sabía que iba a ser una obra de teatro sino que todo todo empezó con con la búsqueda del número que le pusieron a mi abuela en Auschwitz yo pensé que nada se lo preguntaba a mi papá y se lo iba a recordar de memoria y mi papá por sus propias razones de ser el disco no se lo acordaba y empecé a revisar en fotos y siempre estaba tapada el brazo entonces ahí de a poco me fui acercando al museo del holocausto al de israel al de Auschwitz y etcétera y de repente empezó a ser un policial de búsqueda del número que no encontraba por ningún lado y en un momento sí en un momento empecé a sumar bueno esto que te contaba no que yo tengo sus muebles y yo vivía en su departamento y yo de chica me fui como siete años de vacaciones con ella y todos sus amigos a al hotel argentino de piriápolis que había muchos sobrevivientes que iban ahí entonces yo conocía a todos y era como la mascota del grupo de alguna manera y con toda esa información y esa nueva búsqueda es como que que se me armó la obra en la cabeza y convoqué a a denis smith que es el dramaturgo y director de la obra y le dije mira tengo todo esto tenía algunos bocetos escritos tenía una idea que quería que haya pasado presente caballa guerra e infancia y bueno y así se armó y cómo cómo es ver a tu abuela o en este caso encontrarte con Laura Oliva que aprovechamos para decir que actuó hizo un papel extraordinario yo no la conocía a tu abuela pero para todos nosotros ella es Laura cómo cómo era eso de en cada función poder volver a conversar con tu abuela aunque sea ficción si era muy fuerte muy emocionante era ficción pero era realidad digamos los que los que nos subimos un escenario siempre tratamos de sea comedia o drama de que sea lo más vivo y presente posible entonces si era cruzarme con Laura todos los domingos con mi abuela en realidad y era muy fuerte yo terminaba muy revolucionada emocionalmente digamos había toda una cosa que yo tenía que poner más allá de la actriz que obviamente me me influía y me influía el domingo ya el día era como distinta no sé y volvía a casa también distinta pero bueno nada lo entrené porque la verdad que al principio me la pasaba llorando o sea me subía el escenario y me ponía a llorar claro y sí porque es fuerte y es un entrenamiento no como como poder contar la historia que la gente ni que es pesada esta piba todo el día llorando y no tenías que no te daban ganas de salirte del guión no después obviamente con el director muchas veces hablamos de che tendríamos que hablar con todo tal anécdota esto nos quedó muchas veces con el elenco entero decíamos bueno tenemos que hacer el regreso de ella el regreso de ella por muchas anécdotas quedaron afuera pero si por ejemplo no salirme guión pero si me pasaba que había momentos que yo tenía contacto físico con Laura obviamente con mi abuela y había momentos que no quería que se terminaran sí eso sí me pasaba abrazo eso caricia es algo que te lo comenté cuando cuando fui a ver la obra que te escribí que todos los que tuvimos la posibilidad y la suerte de tener abuelos vivir con ellos y tener una linda relación era una cuestión de envidia de decir ella puede de alguna manera volver a encontrarse y volver a incluso hacerle preguntas ¿no? sí totalmente y que para mí también esta obra fue un proceso de redescubrimiento de mi abuela desde otro lugar qué sé yo uno de los capítulos habla de de la entrevista que le hizo la fundación de Steven Spielberg que le hizo a muchísimos sobrevivientes alrededor del mundo y después abrió una fundación en Los Ángeles y yo tengo ese DVD entonces fue encontrarme yo ya lo había visto mil veces pero como nieta ahora hice como una cosa entendés para hacerlo como un documental vendría a ser y a cada cosa le empecé a prestar atención desde otro lugar y me la empecé a aprender y me empecé a hacer otro tipo de preguntas y a ver a mi abuela desde otro lugar también entonces fue como un redescubrimiento absoluto de ella también claro y sobre vos sentí que tu personaje te reflejaba al 100% o había alguna diferencia entre tu personaje y vos no me representaba al 100% porque porque eran todas palabras dichas por mí o la mayoría obviamente que el director el dramaturgo metió cosas pero pero está todo muy basado en entrevistas y en anécdotas tal vez lo siento un poco más anineada de lo que soy yo pero bueno el director también me había anineada así que no sé tal vez lo doy y no me había cuenta la mano de del director y y cómo cómo repercutió en tu entorno y en tu familia porque claro muchos conocieron a tu abuela te conocieron a vos es ver algo que mucha gente vio digo tu familia más cercana amigos conocidos bueno obviamente me pasaba mucho que salía de la función y había gente esperándome yo la conocí a tu abuela era vecina de ella cuando vivía no sé qué y todos tenían anécdotas para contarme y y todos muy emocionados todos haciendo mucho hincapié en eso de Laura era impresionante la interpretación todos todos hasta mi papá mi papá fue un flash terrible y y siempre siempre había comentarios y anécdotas y y nuevamente como conocerla desde otro lugar y desde otra mirada y con viste todo el tiempo había como un enriquecimiento y un ida y vuelta con con mucha gente del público y también como decías vos de venían mucha muchos abuelos que me decían ojalá alguna vez alguna nieta o algún nieto me haga un homenaje así y hay muchos que que volvían después con sus nietos no sé para incentivarlos o qué pero pero venían más de una vez a ver las funciones y también muchos nietos que o hijas e hijos que me abrazaban y y me decían me hiciste acordar a mi abuela me hiciste acordar a mi papá digamos no sé todo el tiempo terminábamos todos emocionados y abrazados ¿tomaste dimensión de la función de divulgación o la dimensión educativa de alguna manera que tiene la obra estaba en la intención o o fue digamos un efecto deseado pero pero no era la esencia la esencia era el homenaje a tu abuela es una una gran pregunta que muchos nos hacemos que qué va a pasar con las nuevas generaciones que son pocos los que tienen la posibilidad que tal vez tuvimos nosotros de escuchar testimonios en primera persona y de de haber crecido más allá de si tenías una abuela o un abuelo como que muchos fuimos a a colegios o instituciones judíos ahora ahora los orinientes de la última década o un poco más ya no solo lugares judíos pero cuando éramos más chicos viste que en general iban más a colegios judíos o instituciones judías después se abrió un poco de eso y entonces para para mí no es que era común pero digo yo tenía amigas que también tenían abuelas sobrevivientes o o iba a lugares a charlas obviamente eso cada vez pasa menos y es una gran incógnita de qué manera esta esta parte tan grande de la historia se va a transmitir y como decíamos antes no quedar solo en un papel en en un recuerdo o en un video que que vayas a ver dónde termina creo que que esa es una de las grandes preguntas a mí me parece que a través de esta obra encontré eh y todos los que acompañaron digamos todas las instituciones que se acercaron porque también hicimos funciones para colegios y muchas quedaron pendientes la verdad por no cuestión de realización también porque a veces no es fácil pero pero se abrieron un montón de puertas que yo me quedé maravillada porque no era la no era la primera intención la primera intención en realidad fue sacarme sacarme todo lo que yo tenía viste mi piel mi propia mi propia piel y en la obra y antes lo dijiste y no quería meterme tan de lleno porque tal vez alguno se pierda con esto pero en la obra es es central y lo dijiste la búsqueda del número ¿no? la búsqueda constante por el número ¿por qué por qué fue tan importante para vos encontrarlo? o sea buscarlo ¿qué es lo que qué es lo que sentías que había ahí a la hora de verlo? suponete que te aparece ahora ¿cuál era la búsqueda ahí? en un principio la idea era tatuármelo en un principio yo quería conseguir ese número para tatuármelo fue un día que me cayó esa idea y dije no yo tengo que tener ese número en mi piel después recuerdo que que hubo una gran un gran dilema no me acuerdo si fue en Israel en Alemania no recuerdo bien donde un grupo de adolescentes se quiso tatuar el número y muchos sobrevivientes salieron enojados a decir que no que no lo tomaban como un homenaje por decirlo de alguna manera que justamente lo contrario y ahí a mí también se me hizo como uy bueno no sé no sé si qué hago pero en un principio era eso y después lo que me empezó a pasar primero que me fanaticé con la búsqueda como que se me volvió una obsesión y me parecía que que estaba perdiendo la posibilidad de tener algo no sé es raro decir valioso pero algo que estuvo ¿no? impregnado en el cuerpo de mi abuela con un peso de algo tan fuerte tan importante y ella lo llevó tanto toda su vida prácticamente desde los 12 años en su cuerpo y no sé se perdió se perdía algo que podía no perderse por decirlo de alguna manera ¿te cambió algo la mirada sobre tu abuela y su historia o sobre el holocausto desde que sos mamá? bueno ser mamá o papá te cambia todo te cambia todo totalmente mira te voy a juntar un poco la pregunta con el contexto que estamos viviendo que muchos decían bueno con esto es la tercera guerra mundial ¿qué pasa? yo las primeras semanas cuando empezamos con el encierro con el confinamiento la cuarentena para mí me fue como inevitable no pensar en mi abuela en esa época en la década del 30 no te digo cuando la llevaron a un campo de concentración y todo pero si no como los años previos de cómo de repente la sociedad empezaba a cambiar obviamente que no no es lo mismo ni hablar nosotros estamos acá en una conversación con internet o sea ni discutir pero digo pero esa cosa de ese miedo de estar en manos de de no saber lo que va a pasar de que cambia absolutamente tu alrededor tu sociedad un día te levantás y te cambió la vida y no sabes a quién puede afectarle tu entorno a mí me me hizo pensar mucho en mi abuela todo esto y y al tener un hijo los miedos se exacerban porque ya dejas de importar tanto vos y pasas a ser el otro y y sí y y todo se te mezcla ¿viste? es como que empieza a ser no sé a mí se me hizo muy resignificativo todo toda la la etapa previa a la segunda guerra mundial en cuanto a esto en cuanto a la familia en cuanto a cuando los separaron en cuanto a no poder verse se me fue por ese lado con la maternidad y todo acá acá hay muchos que están pidiendo si querés contar muy brevemente la historia de tu abuela porque está lo está pidiendo la gente si querés alguna alguna síntesis de de por dónde estuvo y de qué le pasó en el holocausto bueno mi abuela era de Sacchovec un pueblito en Polonia a 100 kilómetros de Lublin tenía una hermana mechiza eran muchos hermanos y su pueblo fue invadido tres años después de que empezó la guerra en el 42 en realidad fue invadido ella pasó por siete campos de concentración uno fue durante durante su paso por los campos siempre estuvo separada de su familia solo en uno estuvo con su padre y después la separaron y la volvieron y lo volvió a encontrar y volvió a estar pero digamos en general fue siempre siempre estuvo sola y estuvo en Auschwitz que es donde le pusieron el número ella vio cómo mataban a una de sus hermanas una de sus hermanas mayores antes de que la llevaran a un campo de concentración estuvieron seis meses escapando por los bosques y en un momento las encontraron y salieron corriendo por el bosque y a la hermana la mataron y ella que ahora vivió y y ahí bueno fue que empezó como este recorrido por los campos de concentración y también nosotros hablamos un poco de la obra del después ¿no? de la guerra de cómo es volver a empezar sin nadie sin nada en una tierra que ya no es tu tierra no les era fácil volver a Polonia no encontraban a su gente no había internet ni teléfono entonces un poco también hablamos de de lo que fue el fin de la guerra para ellos y ahora le pregunto a a la actriz digamos en el sentido particular de qué particularidad aporta el arte a la hora de hacer memoria qué qué matiz le da pensás vos el arte en este caso la actuación o el teatro qué matiz le puede dar al hacer memoria sobre sobre la Shoah bueno a mí siempre me importa mucho como te dije en un momento no ir a los seis millones cuando uno dice seis millones son seis millones de personas que tienen un nombre tienen padre madre hijos tal vez hermanos trabajaban estudiaban se levantaban vivían en un punto para mí este tipo de obra lo que hace es ir a a una historia una historia de su entorno tal vez pero particularmente a una historia y eso puede replicarlo millones de gente que lo vivió más allá de quienes se salvaron y quienes no de gente que realmente lo vivió ¿no? y para mí darle nombre a la gente darle particularidad es lo que hace que se pueda transcribir la historia lo que a mí me gustó como nieto de sobrevivientes además es que la obra no fue el relato que hiciste antes de qué le pasó a tu abuela solamente eso sino el vínculo con su nieta digo ¿qué hay del vínculo con tu abuela que vos sentías que era porque es el corazón de la obra lo vinculado ¿qué hay del vínculo que vos querías contar? ¿por qué querías contar ese vínculo tan particular? porque es ella y yo digamos esa es la obra sí, sí, sí un poco también me fue el afuera me lo hizo pensar yo cuando le contamos cuando uno va nada haciendo amigos nuevos o conociendo gente en los trabajos en las facultades después en cursos yo cada vez que comentaba no, bueno porque yo de chica me iba a vacaciones con mi abuela y con los sobrevivientes del holocausto todos me esperaban no tenías nada que hacer nena a los 15 años no, bueno porque yo vivo en la casa donde vivió mi abuela en esta casa murió mi abuela y yo tuve la posibilidad de vivir acá ah, bueno no, y este sillón es el sillón de mi abuela ¿viste? como como todo un vínculo muy fuerte realmente y y mucho de afuera me ponían unas caras a veces claro porque para mí era natural porque yo me crié así yo era así mi vínculo era así mismo con mis otros abuelos también digamos yo soy muy pegada a mis abuelos para mí el rol de la abuela del abuelo es todo es lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida tener abuelos entonces digamos me sorprendía yo misma de la sorpresa de los demás ante mi vínculo tan tan estrecho y tan amoroso y para mí realmente los veranos que pasé con ella a Campiapoli fueron los mejores veranos de mi vida para mí era como levantarme compartíamos habitación con mi abuela y una amiga levantarme con ellas dos con los ruleros con la ropa interior de abuela de ahí salir con mis amigos que nos íbamos un boliche y volver y que me esté esperando la amiga de mi abuela enojada sentada tomando un té porque volví esas cosas que hacen a la vida misma ¿no? a los vaivenes absolutos y realmente teníamos un vínculo que muchísima gente tuvo o tiene ¿no? con un abuelo o con un abuelo y darle importancia a esos vínculos ¿no? resignificar esos vínculos también te pregunto de paso ¿cómo sigue tu idea con la obra? entiendo que la pandemia nos cambió todos los planes del 2020 pero un poco ¿cuál es la idea? porque acá están preguntando si va Rosario están preguntando si se puede ver online digo hay muchas preguntas quiero tratar de juntarlas todas y voy a cargar ahí estoy viendo una también que quiero contestar del libro del libro mirá mirá lo que me preguntás acá atrás es el el balcón donde está la escenografía ah mirá la escenografía de Elle ¿por qué? porque nosotros parábamos por el verano y volviéramos en abril como todo el mundo volvía a sus actividades y la escenografía mientras tanto no puede quedar en el teatro porque no es una producción del teatro entonces entre el director y yo nos dividimos la escenografía y sigue acá la misma no tiene balcón porque tiene los árboles de la obra hermoso para estar encerrados tener lugares ocupados ¿no? mi marido está chocho chocho sí me imagino pero no sabría qué decirte porque realmente no se sabe qué va a pasar con el teatro digamos está último en la lista de espera de las actividades y parece que ahora encima volvemos un poco para atrás con todo así que los museos también estamos están por eso todo lo que tiene que ver con la cultura estamos ahí a la espera de ver qué pasa y en un punto sabían porque el teatro no es un lugar para que la gente concurra en este momento en estas condiciones por lo menos así que no no sé qué va a pasar la verdad no sabría y del libro que te acaba reitiendo en la pregunta sí ya tenemos firmado un contrato con la editorial Planeta sí sí con Denis también estamos los dos escribiendo bueno también hay que ver qué pasa porque está todo parado pero sí así que estamos ahí escribiendo el libro y ahí van a entrar todas las anécdotas que habían quedado fuera de la obra muy bien muy bueno y el libro tiene es un libro tipo formato teatro o es otra cosa es literatura no es más literatura en particularmente tiene descripción cosa que el teatro tiene mucho más escénico digamos si es literatura pero tiene el formato de esto del pasado y el presente en realidad la búsqueda del número tiene mucho del pasado y mucho de la búsqueda sí muy bueno bueno Juli algo más que quieras contar de esta experiencia que atravesaste porque realmente la sensación cuando hablé con vos es hiciste un viaje emocional pero también profesional o sea a la par tu sentimiento con tu abuela y transformarlos en algo que es una obra de teatro entradas escenografía como decías antes interactuar ¿cómo fue llevar eso con toda la emoción expuesta? Mirá es fuerte a mí me ha resultado obviamente doblemente interesante porque obviamente la historia mi historia y la historia que yo quería contar y en el contexto que yo amo que es el teatro a partir de esto se me acercó mucha gente con su propia historia mucha gente que tengo esta historia y no sé qué hacer también me contactó una chica de Francia creo que era para decirme que leyó una nota mía en La Nación y que ella puso una joyería donde se dedican a hacer cosas para los abuelos que su abuela era también sobreviviente y ella tenía acá colgado el número como como un colgante ¿cómo se dice? ¿como un colgante? Sí, mi mamá ¿cómo se llama? Bueno, sí como un colgante Dije Dije eso y que eso es lo que ella pudo hacer con su historia digamos y así hay un montón de historias Es fuerte estar en constante movimiento de emociones y sentimientos pero bueno para mí fue una decisión que fue la decisión más importante que después de mi hijo que tomé en mi vida y yo siempre digo como siempre todos encontramos por dónde canalizar lo que necesitamos canalizar digamos el arte es un gran lugar la pintura la literatura el cine el teatro lo que uno quiera pueda no hay no hay que ser profesional de esto para poder hacerlo es sentarse y ver qué sale ver por dónde tienen ganas o es contárselo a los hijos o es hablarlo en un café bueno ahora no pero en una videollamada con alguien o digo estar en contacto con cada uno con su historia y permitirse permitirse emocionarse y permitirse sanar desde este lugar claro eso es lo último que te quería preguntar ¿sentís que hubo algo terapéutico en todo este ejercicio en toda esta búsqueda en toda esta producción? sí sí muy muy terapéutico y por momentos no tan sanador también porque por momentos era mover mucho y había muchas angustias y había ¿por qué no pregunté antes? ¿por qué no hice? ¿viste? ¿por qué no abracé más? ¿por qué no entendí más antes? totalmente pero bueno pero el tiempo el tiempo va sanando bueno estamos con el tiempo cumplido comprometido pero agradecerte mucho haber aceptado la invitación compartir un poco esto que son formas de difundir el holocausto y y de aprender holocausto que que nos resultan muy interesantes muy atractivas y la verdad es que en tu caso hubo algo novedoso digamos no 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 he visto obras de teatro con este tono y con esta posibilidad generacional en el cultural en el cultural en el cultural San Martín vino Eugenia Unger que Laura en un momento la interpreta Eugenia que la entrevistamos y todo la hace primero Eugenia cuando terminó empezó a sacarse las joyas y empezó a regalarnos anillos cadenas pero después empezó a los gritos no hay nieta en el mundo que haga esto no existe nieta en el mundo que haga esta obra de teatro mi sueño es poder llevarla alrededor del mundo ese es el sueño que yo tengo hermoso hermoso bueno ojalá ojalá la pandemia rehabilite los viajes las travesías realmente la obra para quienes no la pudieron ver ni bien se pueda ver es muy recomendable nos pasan muchas cosas a mí me pasó como nieto como nieto de sobrevivientes y como persona que se dedica a la temática así que volverte a felicitar porque realmente has conmovido con tus propias emociones y eso no es fácil de lograr en general las obras de teatro cuentan historias de otros o de personajes inventados y en este caso expusiste tu propia historia familiar así que bueno cuando volvamos lo difundiremos y cuando salga el libro también te contaré dale y te esperamos pronto en el museo gracias por todo y un beso grande y gracias a todos los que nos siguieron hoy en el encuentro adiós chao gracias 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 Gracias.